¿Alguna vez te has preguntado qué se siente estar en el Ártico? ¿O tal vez disfrutar de una cerveza en un ambiente bajo cero? Lo más innovador e inesperado ha llegado a Guatemala. Se trata de Arctic by Brava Gold, un bar edificado en hielo para convivir con tus amigos en un ambiente a 20 grados bajo cero. Además disfrutarás de la nueva cerveza Brava Gold, hecha para una experiencia inolvidable. No debes preocuparte de cómo vestirte. Antes de entrar en la bóveda, te darán un abrigo y guantes para protegerte del frío. Los organizadores definitivamente pensaron en todo. Mientras esperas tu turno en un tec exclusivo, puedes disfrutar de música en vivo. El Arctic Bar estará abierto al público desde el próximo sábado 22 de noviembre. Aparta espacio en tu agenda y vive la experiencia bajo cero. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años. Publi News, lo más importante de las noticias. Publi News, lo más importante de las noticias. Publi News, lo más importante de las noticias. Publi News, lo más importante de las noticias.